Vamos a hablar de lo que corresponde con el señor Nubes Cisneros, que él siempre se sale un poquito, pero bueno, vamos a hablar de la meteorología y la climatología, hoy en particular de la niebla. Y cómo afecta, ¿no? Hablando de afectaciones, ¿cómo nos afecta a la niebla? Y eso que al ser no había niebla. Además de no ver, ¿cómo nos afecta? A niebla, y bueno, primero que nada, decirle, mencionar, siempre lo hemos dicho ya un par de veces acá, que la niebla es una nube que está a nivel de suelo. Es decir, cuando pasa del estado vacioso el vapor de agua, siempre está el vapor de agua, siempre está en la atmósfera, pero cuando pasa al estado sólido, en pequeñas gotas, bueno, es cuando se genera la situación de niebla. Por lo general la gente confunde lo que es niebla y neblina. Niebla, visibilidad inferior a mil metros, neblina superior a mil metros. Bueno, ¿cómo influye? Esto tiene una influencia directa más que nada, primero que nada, mejor dicho, en lo que es las afecciones respiratorias. Estamos respirando humedad, por lo tanto, es indudable que las vías altas, las vías respiratorias, van a ser las primeras afectadas. Y una afectación lo muestran las emergencias móviles, las entradas de emergencias móviles, que es cuando tenemos niebla por varios días, el ingreso de personas con afecciones respiratorias es muy importante. Aumenta prácticamente en un 40% y en los niños aumenta casi un 60%. Terrible. Así que es muy terrible la situación de las nieblas. Que uno lo ve y se... Y además, con respecto a eso en particular, a nivel cultural, a nivel social, está mucho más asociado el frío a las afecciones respiratorias y no tanto las neblinas. Exactamente. Tiene un punto ahí. Sí, pero las nieblas son mucho más importantes y generan mucho más afección. Mirá. Por lo general, después un día vamos a hablar por cómo afecta lo que es, cosas raras que tiene también el tiempo, la defensa que tiene cuando estamos en situación de frío. Pero lo que es la niebla, como les decía, tiene afectación directa a lo que es en las vías respiratorias. Bueno, eso es lo primero que uno asocia, estamos respirando aire húmedo, estamos respirando humedad, aire muy húmedo, y bueno, afecta a eso. Pero no solamente ese, sino que también, digo, tiene una afectación directa en lo que es la situación mental de las personas. Es decir, es muy depresiva la niebla. Cuando estamos, por lo general, entre dos a tres días con niebla consecutiva, bueno, la gente, los depresivos, están mal. Digo, es una situación que incita a la depresión y también hay estudios hechos en varias partes del mundo donde se ve que aumenta el sistema de depresión cuando estamos ante varios días de niebla. Acá, por lo general, no hay esa situación donde tenemos niebla dos o tres días seguidos. Por lo general es un día, a veces dos días como máximo. Pero en otras partes del mundo, por ejemplo, que es Inglaterra, Londres, bueno, ahí tenemos que, por lo general, a veces están varios días con niebla y mucho más todavía. Con otra situación que se da que la vamos a mencionar más adelante. Bueno, por lo tanto, es decir, ya hemos dos afecciones que tienen relación directa con lo que es este fenómeno de la niebla. Produce insomnio también. ¿Mirá? Porque el cuerpo no se adapta, porque estamos, cuando hay niebla, por lo general, hay oscuridad y ausencia de luz. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquella célula que siempre hablamos, la neurona, el sueño, no se activa. Bueno, ¿por qué? Porque no tiene esa situación, precisa luz, precisa esa diferencia de luminosidad. No se da, en la luminosidad se produce lo que es el insomnio. Y bueno, y hay una situación también que es bastante más particular, que es lo que es el smog. ¿Qué significa el smog? Bueno, todos lo hemos escuchado. Sí, es cuando es el aire contaminado. Es la niebla con aire contaminado. Es decir, cuando tenemos esa situación de nieblas y cuando, por ejemplo, con el tránsito, como tenemos casi toda parte del mundo. Pasan a la India un montón, ¿no? Sí, por eso tengo que decir. ¿Se acuerdan que fue muy mencionado? Por eso hablaba de Londres. Digo que Londres es una situación de que continuamente lo conocíamos todos por aquella situación de smog, toda aquella fotografía que aparecían con aquella niebla, le parecía un humo. Bueno, eso es aire contaminado. Es decir, indudablemente eso lo estamos soportando nosotros. Y bueno, y eso puede llegar a generar afecciones que pueden generar hasta la muerte, ¿no? Es decir, así que hay que tener mucho cuidado cuando estamos ante esta situación de smog. Y ni que hablar también que afecta mucho lo que son las personas que tienen problemas de presión, ¿no? Es decir, la gente que tiene problemas de presión tiene que estar controlado en esos días de niebla porque indudablemente que el nivel de presión varía muchísimo con la situación de niebla. Y bueno, y a título anecdótico nomás, es decir, para que vean ustedes hasta qué punto puede generar problemas lo que es la niebla, en el año 1952 murieron 12.000 personas en Inglaterra como consecuencia de que hubo una niebla que duró prácticamente 10 días. Y bueno, y esta niebla, ¿qué es lo que generó? Generaba frío en la gente. La gente con que se calefaccionaba en aquel momento con el carbón de piedra. Fue un carbón de piedra. Y bueno, y eso es lo que generó que había un tipo de carbón de piedra que venía muy contaminado. Era un carbón de piedra de baja calidad. Y bueno, provocó que la gente aspirara a eso. No poder desprenderse que daba ahí a nivel de las personas. Lo aspiraba continuamente y bueno, provocó ese problema. Tremendo. Así que a nivel histórico también hay eventos. Hay eventos que marcan, ¿no? Es decir, hoy por hoy es diferente porque esa situación se puede ver. Pero indudablemente que la situación de nieblas a veces nos parece que más de retrasar algún vuelo y eso no. Pero hay varias afecciones que están relacionadas directamente con la salud. Muy bien, es momento ahora hablar del pronóstico del tiempo que lo prometimos un poco ayer. No vamos a llegar hasta el próximo fin de semana. Así lo podemos hacer en los próximos días. Pero sí estos próximos días, sobre todo la gente se pregunta qué es lo que va a pasar con el frío. No, el frío ya... Que lo está sufriendo. Sí, igualmente la próxima madrugada va a estar fría. Pero ya un poco más elevada la temperatura. No vamos a estar con temperaturas... No va a estar tanto frío. Sí, vamos a continuar luego la presencia de las agrometeorológicas. ¿Qué significa eso? Bueno, que ya las temperaturas de cero grados lentamente comienzan a disiparse. Ya tenemos algo de viento en el sector norte. El viento norte nos proporciona mejor, más templado, mejor sensación térmica. Por lo tanto, eso es lo que va a predominar en los próximos días. Pero reitero que esta situación con ausencia de lluvia se va a prolongar durante varios días. Pero eso lo vamos a ver mañana, ¿te parece? Lo vemos mañana un poco más ya viendo qué es lo que va a pasar el fin de semana. Lo importante es que las temperaturas comienzan a ascender ya en forma gradual a partir de esta noche. A partir de esta noche. Y el viernes, más o menos, ¿qué temperaturas vamos a tener? Aquí vamos a tener temperaturas en el entorno de los 18 grados, son temperaturas muy agradables. Y la noche temperaturas en el entorno de los 10, 12 grados. Un poco más de normalidad. Sí, son por lo menos más agradables. Igual esas temperaturas están por encima de las medias normales. Eso te iba a decir. Hace calor para la época. Para la época, para junio, digamos, primeros días de junio. No nos olvidemos que el 21 ingresa el invierno y ya estamos promediando el mes. La temperatura promedio máxima, ¿cuánto es? Acá en la capital, en el entorno de los 13 a 14 grados. 13 a 14 grados, ¿y la mínima? La mínima en el entorno de 0 a 4 grados. Bien, 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 bien. Así que estamos más o menos un poco por encima de lo que va a ser los próximos días. Nubel, te agradecemos por estos minutos como siempre. Y bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Un placer. Con esta columna que cada vez llega a más. Cada vez mide más. Sí, sí. Por la cucaracha me dicen que explota. No tiene techo. La gente no para de escribir. Eso.